Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, acá el profe Brandán caminando por las calles de Madrid y bueno, con un frío terrible, terrible, con el agua, agua, nieve, no sé si lo llegarán a notar a mis espaldas y el celular por ahí lo permite o no pero con un frío terrible, 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 en Buenos Aires la gente dice que está con unas temperaturas altas de calor acá no se aguanta el frío, agua, nieve queridos, así que bueno, el videíto dedicado para pirata, para pirata mi amigo, mi alumno, pirata de a toda música desde las calles madrileñas a mis espaldas, la avenida Alcalá, y bueno, con muchísimo frío lo notarán por aquí así que bueno, para toda la gente del whatsapp, para todos mis amigos, mis alumnos, mis contactos para toda la gente, les mando un saludo grande a la distancia, el profe Brandián de aquí, de aquí, de España pero con de todo corazón, y bueno, los quiero un montón, los extraño y nos estamos viendo cuando Dios quiere que nos veamos así que bueno, chau, 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 chau